Muchas gracias. Bueno, en realidad me queda un sabor a poco, y por qué no decir a nada. Como ya lo había manifestado, porque también hoy escuché decir que el que avisa no traiciona, yo en la voz ya había manifestado también que me parecía que pasar este proyecto a comisión no era lo que correspondía, simplemente porque el argumento era por ahí que eran medidas nacionales que nosotros no podíamos modificar, pero bueno, me gustaría que también se lo expliquen a las 19 familias que trabajan en el Banco Nación de la sucursal de San Andrés de Giles. También tenía, porque yo estaba con la esperanza, y creo que todos mis compañeros de bloque tenían la misma esperanza que yo de que se trabajara sobre tablas como se ha hecho en muchas de las ciudades de la zona. Yo no quiero hipotetizar, pero me llevan a hipotetizar que me imagino el tratamiento o la técnica legislativa que va a tener este proyecto, pero lo dejo en la imaginación, espero que esté pensando mal. Por eso prefiero hablar de lo que no pudimos leer o de lo que no pudo leer el secretario, que eran las palabras que todo este bloque le había puesto mucho corazón en el proyecto. Palabras que todas y cada una, al igual que la voluntad de cada uno de los concejales del bloque de Unión por la Patria, llevan implícita que es la voluntad de rechazar absolutamente todos los mecanismos de intento de privatización que ha iniciado el Gobierno Nacional por sobre el Banco de la Nación Argentina. Y lo repito, Banco de la Nación Argentina, que se escuche hablar de la importancia del Banco de la Nación Argentina. Es tan simple, es palpable, es lo que tenemos frente a todos nosotros, es el Banco de los Jubilados, es el Banco de los Emprendedores, es el Banco de las Pymes, del campo, de la industria. La verdad, sinceramente, espero que el Gobierno Nacional escuche las manifestaciones que realizan muchos argentinos y argentinas en oposición a estos intentos de transformar en sociedad anónima al Banco de la Nación. La verdad, yo creía que acorde con el Poder Legislativo Nacional y el Poder Legislativo Provincial, el Consejo Deliberante de San Andrés de Giles, del cual formo parte y formamos parte como bloque, pensé que hoy le iba a poder brindar a la familia del Banco de la Nación y a toda la sociedad argentina la aprobación de un proyecto de resolución que sirviera como antecedente al apoyo de la defensa de este banco, de esta institución crediticia y financiera emblemática y estatal de la República Argentina. Por último, me gustaría agregar que este tema no tenía de ninguna manera ninguna intencionalidad de confrontación política, ni la tiene, porque la verdad, nosotros sabemos qué es lo que queremos y la verdad también sabemos qué es lo que hace el Banco de la Nación, una institución que desde sus orígenes hasta la actualidad nos ha demostrado su crecimiento y su desarrollo, convirtiéndose en el banco comercial más importante de la República Argentina, que también desde su inicio hasta la actualidad arrojó y arroja ganancias. Así que el objetivo de la privatización yo no lo entiendo. Por otro lado, es una institución financiera estatal de apoyo a la actividad productiva que permite que se desarrolle, que también sea un instrumento para incentivar y potenciar el trabajo nacional y que en definitiva lo que permite ese instrumento de potenciación es proteger la economía, proteger económica, social y humanamente al pueblo argentino. Nada más, señor presidente.